El olor de ti en mi cama Siempre me recuerda a ti Tu perfume en mi almohada Hace que no me olvide de ti El destino nos separó Ya nos quiso ver juntos El problema nunca fuimos Me dejaste solo y sin tu amor Y ahora estás Muy lejos de mi Y la distancia No es motivo para no sentir algo por ti Y ahora estás Muy lejos de mi Y la distancia No es motivo para no sentir algo por ti Retumba Y de Paraguay Jorge Alcorje Juan Música El destino nos separó Ya nos quiso ver juntos El problema nunca fuimos Me dejaste solo y sin tu amor Y ahora estás Muy lejos de mi Y la distancia No es motivo para no sentir algo por ti Y ahora estás Y ahora estás No es motivo para no sentir algo por ti No es motivo para no sentir algo por ti No es motivo para no sentir algo por ti